La consecuencia de los despidos y la cese de contrato de personal municipal hemos llevado o vamos a llevar a cabo una movilización que va a partir desde la sede de la CTA acá en Belgrano 360 y nos dirigiremos al Palacio Municipal para entregar un petitorio por la reincorporación de todos los compañeros despedidos y en especial por la reincorporación de la compañera afiliada a la Central de Trabajadores la compañera Daniela Aranda que prestaba servicios en la localidad de Villar. José, vos nos decías que si bien el reclamo es por todos los trabajadores bueno, el caso de Daniela por ser afiliado y por conocerlo le dan un poquito más de atención todavía, ¿no? Por supuesto, y es un caso diría especial porque es una compañera trabajadora que es sostén de familia, que está a cargo de sus dos hijos de edad escolar y también está a cargo de su padre que es un señor que si bien recibe la jubilación mínima pero está impedido en su salud. José, según la información o los datos que tienen ustedes ¿qué cantidad de gente se ha despedido o se ha interrumpido su contrato? Bueno, a partir de fines de diciembre hasta ahora son muchos compañeros que han sido despedidos o suspendidos su contrato y compañeros que por no ser afiliados a la CTA muchas veces no se han presentado como el caso de la compañera Daniela y que ya se está haciendo de un tenor muy serio porque mes a mes siguen despidiendo o cesando en sus contratos a varios compañeros y esto lo hacemos porque ya hemos tenido hemos solicitado audiencia al señor intendente el doctor Carlos Osuna para revertir esta situación y como fuimos atendidos en un primer momento por el secretario de gobierno Marcelo Sartori y luego se nos dio la audiencia con el doctor Osuna y viendo que pasan los días y no se ha podido revertir lo que solicitamos de la central es que invitamos a todos los trabajadores y a toda persona que está de acuerdo con sostener y pelear por el trabajo de toda la comunidad herense que nos acompañe el día jueves 7 que va a ser alrededor de las 11 de la mañana a esta movilización para poner sobre el tapete el tema y explicar y que entre en la consideración del pueblo de las heras lo que está ocurriendo se nos acompañe en la consideración en la consideración y que entonces esta movilización y que y que hay